En las empresas COPEC, los que hasta ayer fueron proyectos de inversión, hoy se transforman en sólida realidad. En pesca. En celulosa. En madera y nuevas plantaciones. En energía. En beneficio de quienes trabajan en COPEC y sus familias. Empresas COPEC. 15.000 accionistas y más de 20.000 trabajadores comprometidos con el desarrollo de Chile. Empresas COPEC. Con energía al servicio del país.